¡Estoy re cebado! Es que empezamos a salir de la catástrofe. Ese receptor universal de deuda, encarnación suprema de la vagancia, de que el blason máximo del relax, habla del expresidente y poltrona culminante de la vida misma, bandera del déficit y estampa colosal de la fuga, Mauricio Macri, la deuda tomada por esa estirpe de atracadores seriales del tesoro público que fue la catástrofe macrista. Traiga de vuelta al vacacionador culminante para que... Esa abreviatura del apocalipsis que fue el macrismo. Esa personificación escrupulosa de la flojera y el engatusamiento durante el gobierno de la reposera balbuceante. El hombre que solo transpira en saunas. El embargo es medio un chiste, ¿no? Porque es lo que gastó esa efigie insuperable de la evasión en un desayuno de ayer en Saint-Tropez. Y es la causa en la que el expresidente y soberano mayor de la hamaca paraguaya se quiso autocoste, que dijo que el prócer de la siesta y la fuga, Mauricio Macri, se concriptar lo que el dormilón mayúsculo... Adolfo Rubinstein fue ministro de salud del descansaqueo macrista. Redujo la gestión del torero de impuestos, ¿no? Porque iba como esquivándolo. También hubo un... Desde la hamaca paraguaya en la costa azul, el hidalgo bostezante aseguró. El presidente y heraldo de la fatiga, Mauricio Macri, al aragán fugador. Como que circuló la fake news de que AstraZeneca había llegado al país con el chapulín descansado y que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, denunció a la reposera indiscreta, Mauricio Macri. Hace un año, la reposera saqueadora no... Durante el gobierno del blason de la vagancia. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y actual presidenciales de ellos teniendo al aragán mayúsculo de vacaciones en la costa azul. ¿Quién? Yo habría preguntado el marqués de la almohada, el doctor Eva Discausa, el duque del supremo reposo, Mauricio Macri. De Zurich, en Suiza, y en ángulo de 110 grados respecto de sus propias piernas, el vacacionista moroso, Mauricio Macri, celebró la marcha de los contagios porque, bueno... A la causa la lleva adelante el juez Ramos Padilla. Desde hace ya más de un año, o sea que empezó durante el gobierno del marqués del santo reposo. Ramos Padilla fue... Pero el paper habla del gobierno de la reposera disléxica. El paper habla de que no hay que hacer lo que hizo el fugador en pantuflas. Y llamó a indagatoria a Darío Nieto, el secretario privado del expresidente y conde del supremo descanso, Mauricio Macri. El penitenciario federal durante la gestión del Kaiser del Sofá facilitó... Salvo en la industria del meme, por supuesto, que perdió al 10, ¿no? Al plan quinquenal del meme mismo, al que impulsó la industria del meme argentino como Japón a la fabricación del celular. Con un documento hallado en el celular de Darío Nieto, que es el secretario del felino en reposo, liderada desde Zürich por el campeón mundial del rascabolismo. Gracias a Aníbal por esa imagen. Que en la catástrofe macrista, la mamertocracia, el piazolesco gobierno de Macri, ¿no? Piazolesco por fuga y misterio. Fue que habla del valor de la palabra ese sumo pontífice de elevación. Si la deva el secretario privado del descansista inexorable seguirá... Dice esa úlcera de hamaca paraguaya, también conocida como Mauricio Macri. Cristina analizó que la reforma de facto impulsada por ese bademéscum de delitos con ojos celestes impuso una en su defensa el paladín de elevación, argumentará... Cristina Camaño es la funcionaria que más denuncias hizo contra la gestión de ese antónimo del esfuerzo, de ese aplanador de salarios, de ese señores de la melatonina. La melatonina es la que provoca el sueño. Es raro el chiste, pero va a funcionar. Le tengo fe. El esconde vacunas. Macri, prepucio de sofá. Nos estamos recuperando económicamente con pandemia y todos estamos mejor que con ese supositorio de deuda también conocido como Mauricio Macri.